¿Qué tal? No, porque vengo ahí en metros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ...extraordinario concitación de todos los designados. Que dará lectura o decreto de normamento do nuevo secretario xeral do CS de Galicia. Consello Económico e Social de Galicia. En virtud do establecido de resina interno publicado no Diario Oficial de Galicia, xuro ser fiel ao meu mandato como presidenta do Consello Económico e Social de Galicia. Observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado. E exercitar as minhas funcions no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España. A Universidade da Coruña, Domingo Calvo do Pico, en representación da Universidade de Santiago.